hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal en esta ocasión estoy abriendo un paquete que me ha enviado la tienda pipi craft y si usted es un youtuber que tiene 100 seguidores o más de 100 seguidores esto le va a interesar bastante o si usted le gusta hacer trabajo de bisutería así que acompáñame y le enseño todo lo que trae aquí yo tengo el paquete lo voy a ir abriendo y le voy a ir hablando un poco sobre la tienda ya cuando abrí el paquete lo primero que me aparece es este listado con los productos que estoy recibiendo que son estas perlitas que pueden ver aquí me parecen muy bonita y traen bastante también en el paquete está esta cinta plateada con piedrecitas plateada la voy a estar abriendo cuando ya saque todo de la bolsa estas son de la misma pero otro color es un color negro con azul yo la voy a estar abriendo ahora para mostrarle todo y por último aquí tengo estas rosas son en forma de piedras mire qué belleza mire qué belleza de rosas usted puede obtener productos gratis así como yo estoy obteniendo ahora haciendo vídeo para pipi craft si usted es un youtuber y tiene 100 con más seguidores es muy recomendable para usted y si usted le interesa participar en la descripción del vídeo les estoy dejando toda la información para que vayan ahí y puedan acceder a acceder tengo que tapar esto para mostrarle mejor disculpen la bulla del empate porque esto es casi en vivo miren aquí les muestro mire qué linda muy brillosa también está en la misma pero color plateado del paquete aquí les muestro las perlitas como bien explique son media luna y al de diferente tamaño como pueden visualizar ahí tienen diferentes tamaños y esto me parece encantador mire qué bella esto amigo es como en forma de cinta adhesiva no quiero abrirla toda para que no se me vaya a estropear pero mire aquí les muestro que es un rollo con bastante cinta que este viene siendo lo mismo pero no quiero desenrollarlo lo voy a dejar así tal cual está hasta que yo lo vaya a utilizar estos son los productos que estuve obteniendo en la descripción del vídeo le estoy dejando los enlaces para que puedan acceder y ver los precios si le interesan pueden comprar o si usted es un youtuber que le interesa participar para recibir productos gratis y también ahí está la información en la cajita del vídeo o en la descripción del vídeo me parecen encantadora estoy ansiosa ya por hacer un día igual con esto bueno eso fue todo lo que obtuve en este paquete amigos si usted tiene 100 seguidores o más de 100 seguidores en su canal contáctense con esta tienda abajo en la descripción como les dije le dejo toda la información eso fue todo por hoy espero que puedan sacarle beneficio a esto y que tengan feliz resto del día a 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